Muchos pensarían que Cruz Azul está tocado después de perder en el Clásico Joven contra el América, sin embargo Uriel Antuna aclara cuál es el momento del equipo que va a enfrentar este sábado a las Chivas. Por cierto, ex-equipo del Brujo Uriel Antuna, quien aprovechó la oportunidad para pedir una disculpa pública después de haberles festejado dos goles en las últimas dos oportunidades que se enfrentaron. Tengo que festejar así, creo que eso no va a volver a pasar porque al final de cuentas creo que no es un festejo adecuado para un ex-equipo, creo que en esa manera me equivoqué porque al final de cuentas su equipo y al final de cuentas estuve ahí y se merece un respeto por lo que es la institución. Por otra parte, el defensa argentino Gonzalo Piovi, objeto de críticas en su llegada a la máquina y hoy por hoy uno de los pilares de Martín Anselmi en este conjunto cementero reconoció que la derrota ante el cuadro azul crema llegó en un momento perfecto para que el equipo cementero siga creciendo de cara a la recta final de este torneo. Estamos reafirmando nuestra idea, nuestra forma y bueno, como dijo Uriel, perder, nos iba a tocar perder en algún momento creo que es bueno que nos haya tocado en este momento porque nos ayuda para seguir mejorando, para seguir creciendo como te dije anteriormente. La máquina de Martín Anselmi no presenta bajas con respecto al partido de la América todavía esperan el regreso del colombiano Willardita quien estará cumpliendo su último partido de suspensión informó desde la Ciudad de México para Punto Final Armando Melgar Gracias Armando, Cruz Azul, Claudia tuvo que mudarse a la Azteca para llevar más gente no, porque hay un concierto de Alejandro Fernández me parece en la Plaza México entonces una buena combinación que la máquina regrese a la que fue su casa durante muchos años luego fue a la Azul, regresó a la Azteca, regresó a la Azul y ahora regresa a la Azteca para jugar contra el Guadalajara ¿A dónde, Claudia? Mucho me temo que el Guadalajara va a ser local porque la capital está invadida por afición rojiblanca ¿Cómo llega la máquina, Clau, después de haber perdido con el más grande? Pues la máquina llega, obviamente tocada, porque me da exactamente igual contra quien haya sido la derrota, pero ha sido una derrota Anselmi demostró que aún hay cosas que tienen que trabajar y sobre todo cuando un equipo se te encierra atrás y no te deja proponer básicamente nada como fue contra las Águilas yo sinceramente veo un partido muy llamativo, muy disputado porque los dos le gustan bastante proponer, son muy ofensivos por parte de Gago creo que ha mejorado un poco la imagen que tenían las chivas de Paunovic porque con Paunovic eran demasiado verticales y sin embargo con Gago creo que le dan más importancia a la pelota sobre todo en su campo, en campo rival ya vuelven a ser ese pilotito en rojo en los ojos y se vuelven muy ofensivas, pero también se protegen poco y eso provoca que suelan recibir bastantes goles y chivas dudo mucho que haga lo que hizo la América y se encierre atrás ese adelanto o no en el marcador entonces por eso me espero un partido muy dinámico mucho de ida y vuelta porque son equipos que se la juegan y que van a por todo y que van arriba y que van a buscar el gol y lo van a buscar muy rápido sí que es cierto que por parte de Anselmi espero que trabaje un poco esas pequeñas vertientes de cuando un equipo se te complica y también es cierto que si Gago es inteligente va a sacar del América lo suficiente para ponerle complicadas las cosas a Cruz Azul algo que anteriormente ningún equipo había conseguido dos cosas para sumarle me parece a mí una es que me parece a mí que el técnico de Cruz Azul deberá de leer mejor el partido que no lo leyó muy bien los otros días esa es la verdad más allá de que el América lo haya esperado y haya intentado jugar directo leer que el equipo de chivas juega con tres delanteros y Cruz Azul juega con tres defensores y dos carrileros ahí le va a sobrar uno ¿cómo le va a hacer? me parece que sacar a Piovi más a la mitad de la cancha y tratar de emparejar en esa zona donde me parece a mí que chivas en la mitad de la cancha o en el cinturón de la mitad de la cancha es donde mejor funciona sí tiene la pelota y sí quiere la pelota sí, pero de mitad de cancha hacia arriba se vuelve muy vertical y son muy peligrosos normalmente por el sector izquierdo no, donde juega el Piojo Alvarado normalmente transita por ahí la pelota pero el tipo está mirando del otro lado donde hay un compañero mano a mano entonces todo ese tipo de situaciones que se maneja en un partido de fútbol me parece a mí que Anselmi tendrá que estudiarlo y estudiarlo muy bien como la 오a y alrededor de la cancha y a la doble mucho más puedo